Como podemos observar, pues la misión de la puerta fue fallida, pero tenemos varios recuerdos de guerra. Una foto, un candado, dos palos y un disco con una mamazota. Y un lipstick para los labios. Ahora nos pasamos a retirar de este sucio lugar, del demonio. Aquí podemos ver unas toallas usadas femeninas. Y ahí vamos. Ya nos vamos.